Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la posmodernidad. ¿Y qué es la posmodernidad? Bueno, decir que la posmodernidad es un movimiento cultural y filosófico que influyó las artes y el pensamiento crítico a partir del año 1960 hasta la actualidad. También debemos decir que se basa en un escepticismo general o incredulidad en cuestionarse lo planteado desde la razón y priorizar la subjetividad y la idea de lo relativo. Pero hay más por saber sobre esta posmodernidad, porque debemos decir lo siguiente. Debemos decir que nació en gran parte como una resistencia contra el movimiento moderno que tuvo lugar entre los siglos XVII y XIX al mantener que falló con la puesta en práctica de sus ideas basadas en la formalidad y en el futuro prometedor. También decir que la posmodernidad es un movimiento cultural que prioriza el individualismo, el culto a las formas y la idea del presente ante un futuro desalentador. Y por último decir que se resiste al racionalismo y a los ideales del modernismo que apostaban al progreso para alcanzar una vida mejor. Continuemos hablando un poco más sobre esta posmodernidad, particularmente hablar sobre sus características. Bueno, primero mencionar que la actitud individualista y desinteresada respecto a lo social es una característica principal, como así también el rechazo al cumplimiento de las normas tradicionales. Otra de sus características es que afirma que no existe una única verdad, sino que existen diversos modos del saber. Otra de sus características es la falta de proyección a futuro de los más jóvenes y un estilo de vida de tipo adolescencia tardía, como así también la negación de que las sociedades futuras serán más humanas, más justas y más prósperas porque se basan en las ideas ilustradas o mejor dicho el pesimismo ilustrado. Pero sigamos porque hay mucho más por saber sobre esta posmodernidad. Porque debemos decir que esta posmodernidad se opone a la razón y a la lógica ya que las considera como construcciones conceptuales y por lo tanto son válidas según el contexto social y las tradiciones intelectuales en las que se practican, a pesar de estar en un mundo globalizado. También mencionar que defiende la hibridación y la cultura popular, es decir, toda forma de conocimiento y de saber es válido. La distorsión de discursos no tienen límites en las esferas del conocimiento. Otra de sus características es el lema el presente es lo único que importa. Buscan lo inmediato, ya que el pasado y el futuro no está en manos del individuo. Y por último mencionar la revalorización de la naturaleza, ya que se preocupan por las consecuencias del desarrollo industrial y exigen que las ciencias modernas se limiten solamente a generar conocimiento válido universal. Continuemos hablando un poco más sobre esta posmodernidad, particularmente hablar la relación que tiene con la globalización. Bueno, para comenzar debemos decir que la posmodernidad se propagó en un mundo globalizado, es decir, en el que la economía, la política, la tecnología y lo social se desplegaron de manera interrelacionada a través de todo el planeta. También mencionar que en este mundo globalizado, tanto las utopías y la fascinación por el futuro incierto, como la valorización del pasado y de la historia, quedan en un segundo plano. Lo primordial es simplemente el presente. Y por último mencionar que el hombre postmoderno se define como desilusionado, alejado de la promesa del progreso y entregado a un sistema de consumo instantáneo como búsqueda de placer y satisfacción. Pero sigamos hablando un poco más sobre esta relación que tiene la posmodernidad con la globalización, porque hay muchos datos por destacar. También hay que destacar que el foco, el foco del poder, se centra en la industria del consumo de la que forman parte, y también los medios de comunicación en los que sus representantes adquieren más importancia que las ideologías a las que representan. También debemos mencionar que los medios de comunicación se convierten en los principales transmisores de cultura sin un enfoque específico, excepto controlar y dominar la conciencia colectiva según intereses de grupos de poder y de dinero. Y lo último que diremos es que las redes sociales, las mensajerías instantáneas y los sofisticados dispositivos tecnológicos o móviles irrumpieron con ese poder y control de los medios de comunicación de manera parcial, pero también hay que decir que en estos últimos tiempos este espacio de comunicación es una arma de doble filo, ya que al haber tantas verdades es difícil saber quiénes comunican y quiénes no. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!